El tiempo lo invertimos en muchas cosas, le llamamos momentos, nos trae el pasado a la mente, nos ocupa del acto en tiempo real, nos refleja el futuro, no quiero ser quien regrese las manecillas del reloj, solo que llega la nostalgia, ese sentimiento que nos trae emociones, que en él aquellos gratos momentos vividos, esos eventos que nos hacen sentir que si bien fueron buenos o malos, nos transportan, hay vigencia entre nosotros, eso nos da lugar a sucesos como lo ya vivido, ni siquiera experimentamos sensaciones diferentes, ubicados donde cada quien eligió, divergencia entre nosotros, no sé qué pienses, y tampoco sabes qué pienso yo, de cualquier modo nada da lugar a planear el futuro, ni siquiera un atisbo de lo que pueda hacer, tú estás en el entorno que ya escogiste, y yo estoy donde he querido estar, es inverosímil lo que le depara a uno, y sin embargo espero que nos vaya bien, cada quien por su camino, ojalá que encuentres lo que buscas, que tu felicidad y bienestar las halles dentro de ti, y aceptes lo que la vida trae para ti, yo acepto lo que me toca y lo que no, brillo como las estrellas porque el universo está esperándome, y también está esperando por ti, hoy es un buen momento, el ayer simplemente recuérdalo si quieres y aprende lo que nos dejó, mañana prepárate si lo crees necesario, y si no, solamente fluye como el río, ah y una cosa más, no te olvides de ti.